¡Abre las palmas! ¡Hace ese paso! ¡Rompí el micro! ¡Vamos! Big Papá Family Gang Big Papá Family Como emblema del PT, sos carnada y lo sabes Celebrando con tu hijo una trompadita a tu mujer Entreténete un ratito, ¿en qué pensás si vas a coger? Vas a julearte y robando para comprarle a Papá Noel Y si te laten los dientes no es culpa del hambre del barrio Es culpa de todo el gobierno que se gacha en tu trabajo Mientras la tele te vende un país que va de la mano Sabes que no has alcanzado todo lo que tenía planeado ¿Qué pasó? ¿Qué vas a hacer? No sos más que otro, mi hijo Cárame un poco a conchazos Es otro que hace más rico ¡Faulicio! ¡Ale, pa! ¡Pasco! ¡P'acogerte la vida! ¡Pasco! ¡Acadería! ¡Pasco! ¡Aprendizaje esforzado! ¡Pasco! ¡Era toda la dicha! ¡Pasco! ¡Es la otra nueva iglesia! ¡Pasco! ¡Universal de Dios! ¡Pasco! ¡Y como cualquier iglesia! ¡Pasco! ¡Relogea tu dolor! ¡Y te da una alegría! ¡Y te da una alegría! ¡Pasco! ¡Ventí! ¡Es mucho más que lo que a veces vos me das de pizamar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja! ¡Estás cocinando el crack! ¡Es tu pack! ¡En el horno de papá! ¡Me compras pa' mí! ¡Papá! ¡Me compras pa' mí! ¡Pasco! ¡Me intenta ilumina con la suelanza del paquete! ¡Y así van millones de hambrientos más billetes para los jefes! ¡El retrato de los caídos de los que hoy caminan dormidos! ¡Yo y soy tirado, no fuerte los tiros! ¡El canabuchón! ¡Se escucha a la casa de al lado! ¡Habrá a los pibes del malo! ¡Estás cocinando el chilo que no tenga más que comer! ¡Llenando al mundo de pibes porque lo valido para hacer! ¡Y tal vez que te vuelan los sesos! ¡Ahí la esposa de un funeral! ¡Cantando todos al templo de pibes! ¡Combando el bazuco nacional! ¡Y ahí llega la señorita! Vidal, 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 Vidal ¡Con cara de criollita! ¡Me levantas la brocherita, Vidal, Vidal! Te entrega toda, toda, te pide toda, toda La cumbia, cumbia, bajo La cumbia, cumbia, bajo La cumbia, cumbia, bajo La cumbia, cumbia, cuero La cumbia, cumbia La cumbia, que cumbia ¿Alguien a la gente que escribió esto? Escuchen este texto La violencia No, boluda No más, damos Quieres y me soplas como tengo que estar Y me controla mi sonrisa y no puedo dudar Cuando te estuvo Esa es tela de humo, la corrisada de tu tipo Mueve el culo y moverá la codicia La girada que regula la conciencia del mundo La conciencia del mundo La conciencia del mundo La conciencia del mundo Pasco Coqueterías, Pasco Coqueterías, Pasco Coqueterías, Pasco Coqueterías, Pasco Coqueterías, Pasco Coqueterías, Pasco Para cojerte la vida, Pasco Para cagarte, Pasco Misas deportados, Pasco Hay en toda la plata, Pasco Me faltó una bailesia, Pasco Universal de Dios, Pasco Y como cualquier iglesia, Pasco Te lojean tu dolor Gracias, Loco Me gustó Grande Gracias 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 Más gente bailando Gracias por todo Gracias A las noches Gracias 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 Gracias